Esperen, ¿que los mamuts no estaban extintos? ¿Por qué me ven a mí? No lo sé. Tal vez porque eres una mamut. ¿Yo? No seas baboso, no soy una mamut, soy una zarigüeya. Sí, no me digas. Yo soy la iguana. Este es mi amigo el tucán y mi gran amigo el ornitorrinco. Ah, ¿por qué yo? Que el roncorrorrinco sea él, Manny. ¿Este soquete te está dando late, hermana? ¿Qué? Así es. Ellos son mis hermanos. Zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya. No creo que ésta conozca a sus abuelos. Si estás en peligro de extinción, no te puedes poner tus moños.